El 21 de junio La partera preguntó ¿Cómo le pondrán al niño? Y Carmen les contestó Everard Ortiz Arroyo El nombre que a él le tocó Dicen que desde muy niño Trae bafinta de cabrón No estaban equivocados A la edad de catorce años Fue y empacó su maleta Y de todo se despidió Al escuchar a su madre Que por su hijo lloraba Juro y no iba a ser en vano Las lágrimas derramadas Y échale ganas viejo Vámonos pa' Guanajuato Pariente Victoria de Cortázar Cuántas veces te he nombrado Y cómo no habría de hacerlo Si de allí salió Everardo Pronto dejó de ser niño Y un hombre se convirtió No le tomó mucho tiempo Y su sueño realizó No estoy para complacencia Si a alguno le caigo mal Mejor saquenme la vuelta Si no quieren saludar No me la doy de valiente Pero no soy ni un cobarde Vengo de buena madera Don José Ortiz es mi padre Alegre y enamorado El gusto por los caballos Un buen trago de tequila Y entre dedos un tabaco De California hacia Texas De Texas a Guanajuato En mi Andaluz el diamante Me paseo por todos lados Un saludo pa' mis hijos Que siempre están al pendiente Que Dios me los cuide mucho Siempre los traigo en la mente Ya me voy Ya me despido Sin hacerles tanto ruido Everardo Ortiz se arrollo Ahí quedó su corrido Y ya me voy Y ya me voy